Ok, así como en el título, en la miniatura, hoy investigaremos qué es lo que sucede si ponemos 100 ovejas contra 5 lobitos. Sabemos que se los van a comer, pero la conclusión es que cuánto tiempo se tardan 5 lobos en comerse 100 ovejas. He hecho este tipo, no sé cómo se llama, este cuadrito. He puesto aquí un, ¿cómo se llama? Un circuito que luego les enseñaré a cómo hacer. Bueno, los circuitos hoy en día ya son más fáciles de tener. Y lo siguiente es activar esto porque aquí, según yo, he puesto las ovejas. Vamos a investigar, voy a hacer que se ponga primero los lobos y sí estaba cierto. Así que vamos a confirmar de este lado que tengamos, sí, aquí tengo las 100 ovejitas, aquí está, o de oveja, perfecto. Así que activamos la palanquita para que empiecen a llegar las ovejitas de una en otra, de una en otra y ya está. Ok, ok, se ha vaciado el dispensador. A ver, déjame abrirlo, si ya está vacío. Apagamos esto. Y aquí tenemos 100 ovejas, exactamente 100. No sabía cómo hacerlo lo de la otra vez, pero ya, ya me informé un poquito mejor. Y así es que poniendo aquí 100 huevitos, pues tendremos 100 ovejas. Claro, claro. Pero, bueno, procederemos a soltar los 5 lobitos y empezar a ver la acción, a ver qué es lo que sucede, a ver qué es lo que pasa. Y, pues, ni más que hablar, no hay ni mucho que hablar. Aquí tenemos las ovejitas y, como siempre, tenemos que sacar un poco de trigo para hacer llamar a las ovejitas. Donde está, triquín, triquín, aquí está. La ponemos por aquí y aquí. Ya, ya empezó la matanza, bro, ya empezó. El conteo no lo voy a decir porque como que no quieren... Ah, hay que pagar esto, hay que pagar esto, hay que pagar esto. No está, dejé de hacer ruido, ¿no? Ok, ok, vamos a aporontar los lobos para que los molesten y así. Arranque, bro. Ni para arranque, bro. Vamos a molestar a los lobitos llevando a las ovejas, a las ovejas, a las ovejas, a las ovejas de radio de una vez. Vamos a poner esto por aquí, esto por aquí. Vamos a alborotarlas, vamos a alborotarlas, no. Aquí, aquí, esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí. Con madre onda, no, no tengo aquí. Vamos a molestarlos, loco. Vamos a molestarlos, ¿cómo que no? Claro que sí. Aquí tenemos 100 lobitos. Sí se tardan un poco, bueno, creo que soy algo muy desesperado. Algo, algo, algo. Sin paciencia, ¿no? No sé cómo ni explicar esta onda. Porque los lobitos ni máquinas que se van a morir ellos, ni máquinas. Dale like, suscríbete, bro, dale like, suscríbete, bro. ¿Qué haces tú aquí? ¿Qué me metes drástic? Bueno, 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 que esto se alborotar, que esto se alborotar, que esto se alborotar. Vamos a molestarlos por acá, vamos a molestarlos por acá, donde están los lobillos. Quitamos, 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 quitamos. Vamos a poner esto aquí, donde están los lobos, donde están los lobos, donde están los lobos, para... Ah, es que hay dos pequeñuelos, por eso es que no avanza más rápido. Que luego muy rápido y que luego que no. Aquí vamos a, lobitos donde están, ya no los veo. Y ya están aburridos ya. Vamos a alborotarlos de tal forma. La cámara con la que está grabando la vendí, porque no tiene buena calidad, porque es un celular bien viejito, no es una cámara de verdad. Bueno, sí tiene cámara, pero no muy buena. Así que pues estamos aburrando un poquito para ver dónde conseguimos otra mejor camarita, no. Por aquí, por aquí, por aquí. Escuche cómo suenan las ovejas. Vamos a por ello. La fua, la fua, vamos a molestar por aquí. ¡Ah, su mecha! ¿Qué pedo con este tipo? Que es cierto también, ¿a poco sí le va al rigo este tipo? Nada más está jalado por la fuerza. ¡Son un chinga para cinco! Vamos a alborotar este cinco. ¡Dale, dale, dale! ¡No quedes el tiro! Porque los puertas no quieren seguir yo. Vamos a alborotar este cinco, este cinco. ¡Su mecha! Vamos por aquí, vamos por aquí, vamos por aquí, vamos por aquí. Hay que dar una atrás, vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle. ¡Hello, brother, hello, brother! Aquí están, dele, dele, dele. ¡Su chinga colita, güey! ¿Qué hace el cerdo ahí adentro? Yo no puse el cerdo, yo no puse el cerdo, yo no puse el cerdo, yo no puse el cerdo. Vamos a ver qué onda, vamos a ver qué onda, también había un pollo, si es cierto, ese pollo si lo vi entrar. Pero el cerdito no, pero el cerdito como que no va, como que no va, como que no, no lo vi. Yo vi de la entrada. Esto va para que se los cuelan, bro. No voy a duplicar la cerdita, porque si no, va a ser difícil haber ovejas pequeñas que se traguen estos menes. Estos los chiles, estos los vi, a los de acá, a los de acá. ¡Ah, ovejas, ovejas, qué onda! Vamos a poner esto por aquí, esto por aquí. Y quedan nada más tres, seis ovejas, seis, vamos por acá, vamos por acá, vamos por acá, vamos a molestar a los lobos. Como que no hay, ahora sí, como que no hay, ahora sí. WTF, se van a terminar de chingarlas todas. Pues sí, ni monstruos, que dejen algunas vivas. No, 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 estos sí que se arrasan con todo, pero. Arrasan, pero con todidi. A ver, a ver, quedan tres, quedan tres, quedan tres, ¿qué podemos hacer por aquellas tres? No, por dos, por dos, por dos, ya, 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 ya. A ver, quitamos esto, y no, efísima, efísima, ya valió que eso todo. Ya se acabó esta onda. No, 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 la última, la última, WTF, sí se tardaron mucho, sí se tardaron. Lobitos, gracias por su colaboración. Se está prestadito, pueden retirarse por aquí, y por acá. A los que quieran, a los que quieran, ¿no? Bueno, este ha sido el pequeño video del día de hoy. No fue algo muy interesante, ni tanto de que podamos hablar. Luego llegarán mejores pruebas, como del esqueleto y tal. O Winter con, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Así que si te gustó, dale like, y si no, también suscríbete. Hasta la próxima, perra.